El juego argentino de escape cooperativo Black Lotus Motel ya está disponible. Los lanzamientos de videojuegos con el sello de Industria Nacional no se detienen. Ahora, el desarrollador Ale Barredo lanzó el título Black Lotus Motel a través de Steam. Se trata de un simulador de escape online para dos personas que pondrá a prueba tus habilidades cooperativas. Los juegos son muchos más divertidos cuando se disfrutan con algún compañero. Por eso Black Lotus Motel es un título que te brindará muchísima diversión. Este videojuego argentino al mejor estilo escape room ya se encuentra disponible en Steam. En esta aventura tendremos que buscar la forma de escapar del Black Lotus Motel, pero no podremos hacerlo solos. Para superar los desafíos tendremos que contar con la ayuda de un compañero que esté conectado online con nosotros y de esa manera coordinar nuestros movimientos para avanzar en cada uno de los puzzles que iremos descubriendo. El hotel en cuestión es una réplica en 3D de la casa donde vio toda su vida el desarrollador. Prácticamente es una invitación para que pasemos a jugar en su hogar y obviamente no vamos a decir que no. Entre las características principales del juego podemos encontrar 16 desafíos cooperativos que hay que resolver de manera obligatoria para avanzar en la historia. Eso nos obliga a depender de alguien si queremos terminar el juego. Otro punto interesante es el tiempo. Para resolver los acertijos tendremos 72 horas dentro del juego que, en la vida real, representan cerca de una hora y media. Si no logramos escapar durante ese lapso de tiempo, perderemos nuestra partida. A todo esto se le suma, por supuesto, varios desafíos extras que te mantendrán alerta y entretenido durante toda la partida. Black Lotus Motel es otro desarrollo industria nacional.